Yo sé que tú crees en mí, pero soy muy mala Lo que dicen la gente de mí, eso no es nada Se comenta por ahí que estoy enamorada Yo estoy libre y soltera, ya no me importa nada No, 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 cansada de te quiero De falsos, no sinceros, rogándome No, 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 no Yo ya no quiero besos, yo ya no estoy pa' eso Olvídame Y tú que besaste mi cara y que tocaste mi piel Ahora dice que eres mala, no quieres saber ¿Qué quedas o te vas? Yo no soy ninguna más Fue un error quizás, por tu culpa y de copido Ya no quiero saber nada Tú te vas o te quedas, no pienso en mañana No quiero más hombres que piensen en cama Y no, 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 no Si juego contigo, es que me da la gana Es que me da la gana Ya no me importa nada Es que me da la gana Y en otra hasta tu cama Ya no importa si te quedas o te vas Como dice que fuiste es una más Después de todo lo que yo te di Y tú comparando con los demás Y tú me miras y que no pasa nada Pero yo te vi y ya no siento nada Me picheas y otra ya vendrá Tú no valoraste y otra lo hará más Saca las cosas de mi cama Ahora perdiste la apuesta de quien se enamora No, 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 no Jugaste conmigo Allá a tu cama Si juego contigo, es que me da la gana Es que me da la gana Ya no me importa nada Es que me da la gana Llego otra hasta tu cama Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca